. Espectacular casa de 230 metros cuadrados dintre de parcel.la de 600 metros cuadrados, tres habitaciones, un suite, dos vanis, un servei, jacuzzi, win ofice, calefaccio, yard de foc, jardín barbacoa.año de construcción, 1989. . 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 Gracias por ver el video.